La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mantiene estricta vigilancia sobre la franja costera de Coatzacoalcos con el fin de proteger a las tortugas y sus huevos ante el inicio de la temporada de ribazón y de sobe. Juan Domínguez Hernández, delegado de la Semarnat, aseguró que este año se espera un aumento en la ribazón de tortugas de la especie Cahuama, Lora, Carey, Prieta e incluso Laud, lo que a su vez eleva la posibilidad de que recalen ejemplares sin vida. Reconocer que como es una temporada de ribazón fuerte de tortuga, lógicamente que va a haber por ahí alguna que arribe muerta o lastimada, por la misma incidencia de que existe mucha ribazón y hay muchas actividades pesqueras, hay mucha navegación y pues por ahí puede haber alguna muerte accidental o natural incluso. Hernández Domínguez recordó que en 2021 se liberaron alrededor de 3.000 tortugas y este año se espera la liberación de un número superior al existir incluso un campamento tortuguero en el ejido Guillermo Prieto que se encarga de resguardar los huevos y hacer recorridos nocturnos para evitar que sean depredados. El funcionario federal recordó que la NOM 162 en Marnat Diagonal 2012 establece sanciones económicas y penas corporales para quienes saquen los nidos para la venta o consumo de huevos. El tráfico de huevos de tortuga realmente no es el huevo que hay aquí en esta zona sino que viene de Oaxaca la mayoría, porque allá sí arriba mucho, entonces prácticamente aquí es diríamos un consumo doméstico que se da en las comunidades que colindan con las playas donde arriba la tortuga, pero no es grave afortunadamente, sin embargo es necesario respetar y evitar sanciones como la pena corporal, el decomiso del vehículo, el decomiso del huevo y lo que trae en el momento. Cabe hacer mención que la temporada de Arribazón concluye en septiembre y en octubre se llevan a cabo las liberaciones de los ejemplares al mar. Maite Morales, RTV, más noticias. Gracias.